Imagina por un segundo cómo sería tu vida si hubieras logrado todas tus metas. Si hubieras ganado ese dinero, si hubieras bajado de peso, si hubieras conocido a esa chica, comprado esa casa, ese carro, ahora, en vez de solo imaginarlo, quiero que creas que es real. En este video te voy a enseñar exactamente cómo lavarte el cerebro para hacer millones. ¿Cómo sé que funciona? Bueno, es justamente lo que hice para pasar de trabajar en una habitación así de chiquita a ganar cientos de miles de dólares, hasta misiones de dólares al año con mi negocio. Y vamos a hablar más de eso después en el video. Todo empieza con algo que le llamo hackeo de sueños. El error más común que veo cuando le pregunto a las personas cómo es su vida soñada es que siempre dan una respuesta media. Me dicen algo como no necesito mucho o solo quiero estar cómodo y algunos me dicen como quiero ser rico, pero si dices eso, como qué tan rico quieres ser, cuánto dinero quieres tener en efectivo, cuánto en propiedades. Necesitas un super plan claro para hacer realidad tus sueños. Y cuando piensas en una vida de sueños, el mayor reto es que da miedo en tan solo pensar cómo sería eso. Entonces, lo que he descubierto es que es más fácil pensar en cómo sería el día perfecto. Empezando por visualizar. ¿A qué hora te acuestas? ¿A qué hora te levantas? ¿Cómo pasas tu día? Si no tienes una meta súper clara de a dónde quieres llegar, te garantizo que no vas a lograrlo. Entonces, ¿a qué hora empiezas a trabajar? ¿En qué proyectos trabajas? ¿Cómo los priorizas? ¿Y con quién trabajas todos los días para hacer realidad estos proyectos? Mira, te lo voy a decir claro. No fue hasta que empecé a detallar lo que quería que las cosas empezaron a pasar de verdad. ¿Alguna vez has conocido a alguien exitoso en lo que hace? Y le preguntas, hey, ¿cómo te hiciste exitoso? Y te dice, no sé, la verdad es que me tropecé con el éxito. Aparecí acá, no tenía un plan. No, las personas que he conocido que son súper exitosas en lo que sea que hacen, siempre tienen un plan o tenían un plan súper detallado de cómo llegar ahí. Ahora vamos al punto número dos, que es ampliar tus horizontes de tiempo. La sociedad está enferma de gratificación instantánea. Lo que quieres hacer es soñar en años, poner metas en trimestres, planear en meses, evaluar en semanas y ejecutar como un burro loco todos los días. Todo el éxito está ligado a tu capacidad de retrasar la gratificación instantánea. Cuando empecé Blue Hackers, mi empresa que hace 300.000 dólares al mes, dije, man, tienes que sentarte, ponerte literalmente auriculares, orejeras de burro para no ver a los lados o de caballo, y no salgas a tomar aire de la habitación por tres años hasta que saques la cabeza y digas, wow, cuánto he logrado. Y la primera persona a la que tuve que convencer fui yo mismo. Al principio no hay un balance, es una fucking locura. Te metes de lleno por mucho tiempo antes de ver algún tipo de éxito y ese es el fuego que tienes que cruzar para hacer realidad tus sueños. Es así, ese es el fuego que quema la mayoría de las personas que no están dispuestos a dar y que dicen, eso es muy difícil, mejor me voy por otro lado y algo más fácil y no logro mis sueños y me conformo. Y este es exactamente el mismo consejo que le daría a cualquier persona que esté empezando. Pero hay un problema. Si te detienes aquí, lo que nos lleva al paso número tres, pero hay un problema si te detienes aquí. Y eso nos lleva al paso número tres para justamente lavarte el cerebro para hacer millones. Y es que tu por qué, y es hacer que tu por qué sea tan grande que el cómo se vuelva fácil. Aunque tengas una visión súper clara de a dónde quieres ir y sepas que te tomará tiempo llegar ahí, sigue siendo muy difícil. Y habrá muchos días en los que quieras tirar la toalla, lo que he descubierto es que... Y habrá muchos días en los que quieras tirar la toalla. Y lo que he descubierto es que la mejor manera de tener claro tu por qué es no pensar en ti. No ser egoísta con lo que necesitas, sino pensar en todas las personas que dependen de ti. Todas las cosas que podrían pasar en tu vida si un amigo o un familiar viene a ti y necesita tu ayuda. Incluso si es ese tu por qué, y estás pensando, me encantaría jubilar a mis padres o a mi pareja, o pagar la hipoteca o la casa de mi hermano o mi hermana, o ayudar a alguien con una enfermedad. Eso sigue siendo solo usar la zanahoria para motivarte. Lo que he descubierto es que necesitas la zanahoria y también el palo. Así que necesitas pensar en todas las cosas que quieres y toda la gente a la que quieres ayudar. Pero necesitas también pensar en a qué tendrías que decir que no. ¿Qué te duele que no? ¿Qué te duele no poder lograr todas esas cosas? ¿Qué te duele no lograr todo eso que persigues? Y es justo donde se juntan estas dos cosas que se enciende tu alma. Lo que nos lleva al paso número cuatro, que es actualizar el software de tu identidad o personaje. Si tu versión actual fuera capaz de salir y hacer realidad todos estos sueños, ya lo hubieras hecho. Y la razón es que tu versión actual no puede hacer realidad estos sueños. Porque quedarte atrapado en lo que haces ahora y las limitaciones de tu comportamiento, actitudes y creencias y todo lo que ves son las mismas cosas que te van a impedir hacer esto realidad. Así que necesitas pensar en el personaje y los rasgos que tienes como individuo y pensar qué tipo de rasgos necesitaría tener para hacer realidad estos sueños. ¿Cómo sería esa persona? ¿Qué tan enfocados estarían? ¿En qué estarían trabajando? ¿Qué estándares exigiría esta persona a sí misma? ¿Y cómo es eso diferente de lo que hago ahora y cómo vivo? Necesitas actuar como si ya fueras esa persona lo que nos lleva al paso número cinco, que es manejar tu energía y no tu tiempo. Una de las trampas más mortales que veo en la productividad es que las personas piensan que todo el tiempo es igual. Si ves YouTube o ves Instagram estás bombardeado con personas hablando de cómo trabajar como loco, simplemente como grinding y como con sangre en los ojos, goteando. Y habrá periodos en tus días, meses, trimestres y años en los que estarás corriendo como loco. Pero una hora en la mañana no es lo mismo que una hora en la noche. Es totalmente insostenible pensar que puedes simplemente levantarte y trabajar 12 horas al día y que va a ser el mismo nivel de productividad durante todo el día. Ya lo has experimentado seguramente, porque los humanos no somos computadoras, no somos robots hechos para funcionar a tope o constantemente por mucho tiempo. Lo más importante que necesitas entender es mirar las tareas que tienes que hacer y pensar en dividir tu día alrededor de eso. Y cómo vas a dividir tu día y tu semana para que puedas jugar este juego por mucho tiempo sin quemarte. Porque la realidad del emprendimiento es que esto es una carrera de largo plazo, esto es una maratón, no es un sprint. La mayoría de las personas ve la mayoría de su éxito en los últimos años de su vida. Y es porque las habilidades y el conocimiento que adquieres y la experiencia se acumula con el tiempo y cosechas lo que siembras. Entonces, si miras tus semanas, si miras tu mes, necesitas agrupar las tareas que van a tomar más tiempo y ocupar más espacio mental y dedicarles ese tiempo y que sea para ti. En mi caso, es un bloque en la tarde. A mí me gusta levantarme a las 7 de la mañana y justamente hacer ejercicio, hacer mi rutina, tener mis reuniones recurrentes con mi equipo. Y luego de eso, literalmente a las 12, empezar mi bloque de foco de 12 horas. Donde puedo hacer el trabajo que es mucho más importante para mí que el resto cuando ya me saqué encima todo lo pesado. Eso nos lleva al paso número 6, que es el punto final para matar al cagón interior. Incluso después de todo este lavado de cerebro para hacer realidad tus sueños. Siempre vas a ver esa vocecita llorona, molesta en tu mente que yo le llamo el cagón o el llorón. Y ese cobarde o ese llorón siempre va a estar tratando de frenarte y de decirte que hagas cosas que no te ayudan a hacer realidad tus sueños. Una vez que tienes algo de éxito, se convierte en este tipo quebrado que vive en tu cabeza y trata de frenarte. Y te va a decir como, hey, como necesito gastar este dinero e invertir. No deberías contratar a esta persona. No deberías pagar por esto. No deberías como comprar esto que te va a mejorar tu vida. Es una locura, eso es caro, eso es tirar dinero, eso es lo que hacen los ricos, ¿no? Y es como, sí, claro, es justamente lo que estamos tratando de hacer. Y es hacernos ricos. Y no puedes dejar que esa persona interna, que esa vocecita de pobreza interna, trate de retenerte en tu yo o tu tú quebrado del que estás tratando de alejarte. Y la persona en la que estás tratando de convertirte. Y esos son los seis pasos que necesitas para lavarte el cerebro y hacer millones. Por cierto, si facturas más de mil dólares al mes con tu coaching o cursos y quieres ganar 10 a 100 mil dólares extras al mes garantizado por contrato, toca el link debajo en la descripción. Y si no, acabo de darte una introducción a cómo reprogramar tu mentalidad, tus hábitos y todo lo demás. Pero realmente esto no va a terminar de funcionar si no reprogramas tu identidad y tu mentalidad de forma intensiva. Así que para eso, mira este video para aprender cómo poder reprogramar tus paradigmas, que es la parte más importante de todo esto, para lograr todos tus objetivos de forma fácil y fluida. Y lo que hablamos en este video se vuelve realidad.